¿Qué es el Podador Libre? Perfecto, estamos organizando un concurso de poda orientado para las escuelas agropecuarias de nuestro medio y también un concurso de podador libre. Lo vamos a hacer el 28 de junio en las instalaciones de la Escuela 497 Julio C. Sargática en Villatuel, La Guevarina. ¿Qué es eso de podador libre? El Podador Libre es la persona idónea que realiza la tarea de poda, que lo hemos convocado porque sabemos que en nuestro medio también existe un conocimiento práctico, idóneo, de muy buena calidad. Entonces también los convocamos abriendo un poco la escuela también a la comunidad, las personas cercanas que sepan hacer esta técnica tan importante para la productividad y para la calidad de los productos frutícolas, digamos. Es una especie de extensión. Exactamente, sí. Desde la política educativa, partiendo de la provincia, la supervisión y la institucional, estamos tratando de abrir la escuela a la comunidad. Entonces una forma es convocando a las empresas que nos están apoyando también en este concurso y a la comunidad que trabaja también en la parte de producción agropecuaria. Entonces nuestro objetivo principal es el aprendizaje de los estudiantes, pero también que ellos en ese hacer aprendan, o sea poder ir desde la teoría a la práctica, desde la práctica a la teoría, que es una de las premisas de la escuela técnica. El día es el 28 de junio, este próximo viernes. Vamos a estar inscribiendo a las personas interesadas hasta el jueves 27. Y bueno, comunicarse a mi teléfono, 2604-55-8950. Ahí le vamos a pedir los datos en cuanto al nombre, al DNI, como para hacer las certificaciones correspondientes. Es importante remarcar que la inscripción es libre y gratuita, o sea que estamos convocando a todas las personas que estén interesadas en mostrar sus conocimientos, tanto los alumnos como las personas de la zona.